8, 18, 28 ¿Cuántas veces el 8 aparece en el 100? Muy bien señorita, venga a explicarnos al resto de la excursión Hola, al padre que hay llego Me voy a sonar los mocos primero porque estuve... Venga y explique para el resto de la excursión Que 20 Muy bien, explique por qué Bueno, yo pensé 20 porque... Yo soy magacha Bueno, yo pensé 20 veces el 8 en 100 Porque está el 8, el 18, el 28 Anda para allá, anda para allá, tiraste el mocar Sos como el resto de la excursión ¡Qué fastidio que me da!